Bueno, nosotros no entendimos en su momento el no de Rajoy al rey en la anterior legislatura y tampoco entenderíamos que en este momento Rajoy no asumiera las responsabilidades. Alguien que dice que quiere gobernar el país, no solamente quiere gobernar, sino que dice que tiene derecho a gobernar el país, como dijo el señor Rajoy, pues que yo sepa no hay otra forma de gobernar el país, en este caso en España, que sea enfrentándose a una votación de investidura. Y creemos que el señor Rajoy debería asumir la responsabilidad, buscar luego los apoyos e intentar ganar esa votación. Creemos que otro no de Rajoy al rey se situaría a España en una situación otra vez de provisionalidad, de vacío, que sería muy perjudicial para el país, por un lado, e incluso, creo que para la propia credibilidad del señor Rajoy como candidato a la presidencia del Gobierno. Difícilmente se puede intentar ser presidente del Gobierno rehuyendo dos veces seguidas, rehuyendo por segunda vez la posibilidad de presentarse a una investidura.